Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos porque ya tenemos las audiencias y mira que no son ni las 9 de mañana Básicamente, bajón de casi todos los formatos Por ejemplo, son soles, pasa de un máximo a un mínimo De un 13 a un 11% Apenas un punto está en la Rosa Quintana con un 10,4 Y luego en la noche, Gran Hermano también tiene un bajón de 12,8 Pero Masterchef baja más, que ha sacado un 14,4 Datos muy escuetos, vamos a decir, a lo que nos tienen acostumbrados La serie también en 4 estrellas, funciona muy bien, con más de un 9% Que es sorprendente Joaquín, de su auténtica revelación hace nada A sacar un 9% ayer en la noche Joaquín, la verdad que deja mucho que desear ¿Qué más? Santa Berneda, un 9% justo en la tarde La Moderna apenas llega al 9%, un 8,7 La Promesa, un 12% justo Y los concursos en sus datos habituales en todas las cadenas No sé en lo que os pensáis La verdad es que los datos son los que son Lo que se demuestra es que la televisión abierta En abierto está prácticamente muerta Porque no consiguen destacar con prácticamente ningún programa Solo pasa palabra, con cuotas del 19% se salva en la tarde Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón y chau chau